Bueno, se trata de una causa penal del sistema tradicional, este, iniciada en la ciudad de Sabinas, Coahuila. Se cumplimenta una orden de presión de un expediente de Sabinas, este, reinicia, o tiene un toma de conocimiento, pues, aquí del sistema tradicional. Se lleva a cabo la acción preparatoria, este, se acoge al 20, esta persona, la verdad que está acusada por leito de uso de confianza, parece que es una disposición ahí de, de carbón, este, indebidamente, y solicita la libertad profesional de la acción misma que dé desfijada, pues, sin embargo, no hay reporte todavía que se haya otorgado la cantidad para usar, el encuentro todavía recluido, este, tiene la opción de presentar la acción ya sea de manera efectiva por fórmula de defianza, guardado o de protección. ¿Es específico que no entregaba grandes cartillas de carbón o precios? Pues, pues, se supone que disponía, disponía indebidamente de cantidad de carbón. ¿De recuperar su libertad se aplicaría una medida cautelar? Se supone que sale bajo un beneficio que es la libertad profesional de la acción, para que anteriormente consistiera en garantizar, este, la libertad, la verdad, con una acción efectiva, en el que ya sea la efectiva, por ya sea por póliza o ya sea por hipoteca. ¿Se habla por una gran cantidad de dinero? Sí, sí. Estamos hablando aproximadamente de 102 millones, 700 mil pesos, al parecer. Gracias.